Hola, hola a todos, bienvenidos a este en vivo que tengo preparado para ustedes. Por favor, los invito a que se conecten y estén ahí a través de las redes sociales de arroba Telemedellín y arroba Pao Sánchez L. En el día de hoy les quiero mostrar cómo mi compañero baila. Veamos. En apuros. Así es, este es Juan Pablo. Y si usted está en su casa con sus niños que les gusta estar en redes sociales, les gusta hacer este tipo de videos, les cuento que están en apuros. Pues estamos en apuros cuando de redes sociales se trata, porque hay muchas cosas que desconocemos y hay muchas cosas que nos interesa y nos interesa mucho saber. El tema de hoy surge porque, les voy a ser muy sincero, hay diferencias en mi familia. ¿Por qué, Pao? Porque yo quisiera montar todo, 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 todo lo de Samuel y Valeria a mis redes sociales, porque me encantan los videos, las fotos tan lindas y los momentos especiales que compartimos y considero que las redes pueden ser como esa nube, ese álbum donde las puedo tener ahí como a la mano y compartirlas con mis más cercanos. Pero por otro lado, está mi mujer que dice, no, no vas a subir esas fotos, no vas a subir ese video y no vas a subir nada porque ella no es de las redes sociales. Así es, yo creo que hay que aprender a nivelar ese tema porque también están los recuerdos y como sabemos hoy en día, digamos que se han transformado mucho estas tendencias y hoy a los niños ya les encanta estar en las redes sociales, les gusta hacerlo, les gusta, lo disfrutan y lo hacen muy bien. Claro, nos dan clases. Así es, entonces hoy vamos a tratar ese tema y para eso vamos a tener como dos invitadas, una desde todo ese componente psicológico que nos va a dar como esos tips, esos elementos a tener en cuenta, pero además vamos a conocer una experiencia hermosa de una mamá que es instagramer, pero adicional que sus niñas, especialmente la medianita, también lo es, entonces la vamos a conocer a ver qué es lo que hacen sus redes sociales. Ah, perfecto, así que no se pueden perder ni un momento de en apuros y esperamos compartir también experiencias con ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068. Se lo digo ahí sí, medio cantadito para que usted se lo aprenda y nos escriba, nos compartan sus fotos, sus videos, si a ustedes les gusta compartir contenido en sus redes sociales de sus pequeños, si no están de acuerdo, pues también nos lo hacen saber y si tiene alguna pregunta para nuestra invitada, pues también le preguntamos. Así es, ojalá nos llegara un video de un niño instagramer, bien hermoso un niño youtuber para nosotros mostrarlo acá en directo en apuros, pero mientras tanto los invito a que hagamos este video de Samuel. ¿De Samuel? ¿Quiere que le hable de Samuel? Sí, hábleme de Samuel, por favor. Es que Samuel es mi pequeño. Ah, perdón. Y es un destruye libros. Destruye libros, ¿y por qué? Ya van a ver por qué, aquí está la nota. Hola, hoy quiero presentarles el libro favorito de mi hijo y se llama Cuentos para leer con la abuela. Con un añito de edad, aprendiendo a manipularlo, dañaba las hojitas sin querer, buscando sus muñequitos favoritos. Algunos de ustedes dirán, ¡ah, eso es un sacrilegio! Tratándose de un libro con textos y con ilustraciones tan bonitas y miren cómo lo tiene. Y este ha sido entonces el favorito de Samuel. ¿Cuál es entonces el dibujo que más te gusta? Acá. Vas a buscar el caballito. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el perro? Y este es su libro favorito. Y nosotros como padres somos muy felices de ver cómo se acerca él a los libros, sin importar si lo entiende o no, pero ver cómo los disfruta no tiene precio. Y ahí lo tenemos. No el libro, sino a Samuel, que no perdió el papayazo de yo estar grabando y él de una quiere ser parte, como compartir conmigo, estar conmigo y salir ahí ante las cámaras. Y ahí les compartí entonces la experiencia con el libro de la abuela, donde él daña las hojitas, pero cómo no dejarlo si es tan lindo cuando lo coge y cómo no mostrarlo si es tan lindo cuando lo grabo. ¡Ay, hermoso! Y le cuento, Juanpa, que ya tenemos nuestra primera invitada. Se trata de Liliana Mejía Roldán. Ella es psicóloga y va a compartir con nosotros todo ese tema. ¡Viva, tenemos otra invitada! ¡Ay, ya tenemos una invitada! Ya tenemos otra invitada que se acaba de meter acá. ¡Hola, Leti! Sí, las distancias, pero la voy a dejar acá. Ahora se me cae Leti acá y me gana un regaño. Leticia se nos adelantó. Ya, ella quiere... Así son los niños. Les gustan las cámaras, ven las cámaras y mira dónde está Leti. Leti, el tapabocas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le toca quedarse ahí, quietecita. ¿Listo? Ahí. Bueno, está hablando de nuestra invitada, que nos va a hablar sobre ese tema de las redes sociales y el papel que hoy cumplen ya en las familias, en los niños. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Paola y Juan, nuevamente por acá. Muy agradecida con ustedes. El tema con las redes sociales es... No podemos castigar las redes, sino el uso que hacemos de ellas, ¿cierto? Tenemos que pensar en qué es lo que publicamos, cómo lo publicamos, a quién afectamos cuando publicamos y quién está viendo este contenido que publicamos. ¿Quién tiene acceso a ese contenido? Recuerden que cuando se sube una foto, un video, se va a las nubes, como tú decías ahora, y ya no lo podemos recuperar. Ya está en manos de todo mundo. O sea que el acceso es perdido. Eso es como lo más importante para empezar. Segundo, el tema de las identificaciones de los niños. ¿Qué tanta información estamos poniendo de nuestros hijos? Si los estamos etiquetando, si etiquetamos la localización de nosotros, si estamos poniendo información que relacione al niño para dónde ubicarlo, también es muy importante, porque eso hace que sean presa de pedófilos en las redes, del uso de ellos. Frente a eso, Liliana, pues uno que acostumbra a montar las fotos y los contenidos, uno no está como tan consciente de esa realidad, de las personas inescrupulosas y las personas que de pronto tienen otras intenciones que pueden hacer uso de esta información. ¿Hay alguna estadística, hay alguna cifra o algo que de pronto nos permita entender un poquito más ese alcance que podemos tener? Hay una estadística en Estados Unidos que dice que más o menos el 58% de los adolescentes tienen redes sociales, pero los padres no tienen ni idea del contenido que manejan. Y esos mismos padres, el 15%, pues no lo controla y esos mismos padres están publicando información que pone en riesgo a sus hijos, ¿cierto? Y ahí es cuando se presentan todos estos temas de si etiqueté, puse la foto, puse el nombre, esa foto y ese nombre ya lo buscan. Y ahí es cuando muchos, pues, digamos, pedófilos están en redes capturando fotos y las venden como pornografía. Entonces estadísticas hay mucho, más adelante les doy más de redes sociales, pero con relación a esto de lo que se sube, sí, más o menos un 58%. Bueno, pero también hay un tema muy importante y es listo. Mis hijos tienen redes sociales o yo mismo le creé las redes sociales a mis hijos, ¿cierto? Cuando son pequeños, como los niños de Juan Pablo, uno dice, claro, el papá tiene total control, pero también yo creo que así como existe esa parte, digamos, no tan positiva de las redes sociales, también existen las otras plataformas, las otras estrategias que se crean para proteger los datos, que se crean para decir, listo, los niños pueden entrar a ciertas páginas, se pueden publicar ciertas cosas, tienen ciertos horarios para ver, ¿cierto? Existe la aplicación que dice que en este celular solamente pueden estar tres horas en redes sociales o tres horas en tal parte. Entonces eso también como que va permitiendo como llevarle un control a nuestros hijos a qué están ingresando y cómo lo están publicando. Bueno, otro tema, Liliana, es ¿qué hago yo si mis hijos, cuando yo tengo mi celular, ellos me cogen el celular y quieren salir y quieren figurar y se toman las fotos y uno ve que son emocionados con ese tema? ¿Cuáles son esas recomendaciones a los padres de familia que de pronto están viviendo como esta etapa con sus hijos? ¿Los regaño y les digo no, 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 pavo, pavo, celular no? ¿O les digo, bueno, sí, una fotico, miremos la familia o creamos las redes? ¿Qué es lo más recomendable en esos casos? Yo creo que eso es de preferencias. Hay familias que les gusta exponerse en redes sociales y tienen que tener clave ciertas condiciones. Uno, los sistemas de privacidad de cada red, ¿cierto? ¿A quién quieren compartir y revisar las configuraciones de privacidad? Dos, evitar entonces etiquetar al niño y tres, evitar pues fotos o videos que expongan partes del cuerpo del niño, ¿cierto? Que es muy lindo cuando está en la piscina, que es muy lindo cuando lo estoy bañando, pero esas son las fotos más riesgosas y videos más riesgosos. Listo. Si ya lo estoy haciendo y el niño lo debe hacer, pues también tratar de controlar cuál es ese contenido y quién, a quién realmente beneficio yo haciéndolo, porque el niño el día de mañana, puede que en este momento esté de acuerdo, pero tenemos que pensar el día de mañana, ese niño, ¿qué va a pensar de eso que estoy publicando él hoy? ¿Realmente le va a gustar o le va a traer alguna consecuencia a futuro? Entonces, eso también lo que tenemos que manejar, ¿qué tanta, qué cantidad es necesaria que yo esté publicando de mi hijo? Si es necesario exponerlo tanto o puedo dosificar esas exposiciones que hago. Muy bien, esto está muy interesante y hay algo que está pasando hoy en día y frente a lo cual muchos padres de pronto soñamos con ser esas personas que están teniendo una red social como una herramienta para llegarle a otros papás con consejos de crianza, con tips. Entonces, ahí es donde uno ve que el manejo de las redes puede tener también otra connotación, ya no es mostrar por mostrar, sino también empezar a enseñar. Pues, de esto vamos a seguir hablando más adelante con nuestra invitada, porque por ahora vamos a conocer lo que pasó entre una conversación que tuve con un amigo. Yo me acostumbro a encontrarme aquí con un amigo, aquí en el Canal Parque, para compartir algunas experiencias de crianza y veamos entonces qué fue lo que pasó en esta ocasión. Ay, Juan Pablo, por Dios. Yo voy a coger esa experiencia para mirar cómo es una vida de casados, a ver si me arriesgo o no me arriesgo. ¿Listo? Ay, qué pena, Juan Pablo, me parece que estaba lavándolos. Ah, sí, qué pena. Esto está como el chiste de los impuntuales. ¿Cuáles impuntuales? Claro, que llega el tipo y dice, sí, buenas, esta es la reunión de los impuntuales, que era ayer, pero siga que aquí estamos todos. Y entonces me río. Sí. Juan Pablo, mira disimuladita. Sí, mira, mira. Ay, ay, Hugo, se rezozó. No miren, no miren, no miren, no miren, no miren. No es que somos casados. Sí, uno puede ver un poquito. Sí, sí. Ay, tan lindo. Gracias. El niño que se atrapaba hacia arriba. Mateo, bájate de allá. Llámalo con Pedro, es que traiga la escalera larga. Quédate ahí quietecito, no te vas a mover. ¿Qué? Ay, ¿y usted qué hace por allá? ¿Cuáles mangos? Si en la casa hay tomis. Va, quédate quieto. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron mis hijos? Estás viendo En Apuros. Hola, En Apuros. Yo soy Sandra Valencia y les voy a contar un apuro que tuve con uno de mis hijos en un paseo que nos fuimos de pesca. Todos felices, el paseo perfecto. Y no sé, o sea, no me van a creer lo que pasó. Uno de los niños, el más grandecito, Maximiliano, tiró la varita de pescar y le rebotó en el agua y se pescó el mismo. Increíblemente, en un segundo, mejor dicho, no nos dimos cuenta cómo fue que pasó eso y él mismo le cayó aquí. Gracias a Dios no fue en su carita ni nada grave, pero sí le cayó aquí y yo salí como una loca corriendo. No se imaginan lo que sentí uno de mamá que no puede ver que a sus hijos les pase absolutamente nada. Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. El niño a los 10 minutos ya estaba perfecto. El papá que normalmente reacciona muy mal, reaccionó súper bien. Yo sí reaccioné, lo confieso, como una loca. Salí gritando y súper asustada. Todo el día quedé temblando, pero bueno, no fue como nada grave al final. Obviamente la sangre es muy escandalosa, pero no pasó a mayores, que es lo importante. Y hoy lo recuerdo con muchísima gracia porque mi propio hijo se pescó al mismo. Y continuamos en Apuros hoy hablando de los niños en las redes sociales y está con nosotros Liliana Mejía, psicóloga. Bueno, Liliana, usted también es especialista en enneagramas, ¿cierto? Que trata todo ese tema de las personalidades. ¿Usted considera que hoy las redes sociales y los niños en el manejo de las redes sociales empiezan a influir mucho en el desarrollo de su personalidad? ¿O cambia un poquito esa construcción de la personalidad? Yo creo que realmente si un niño lo desea hacer desde su esencia, lo hace. Si tú, hay un niño que no le gusta esa conexión con las redes, que no tiene esa personalidad de socializar, de empatizar, de mostrarse. Por más que le obligues, no lo va a hacer o lo va a hacer de mala gana. Porque los niños son tal cual, o sea, tú no los puedes obligar a cambiar. Entonces, eso se evidencia cuando un niño sube, le toma la foto y queda malaclaroso, toma el video y queda haciendo las caras a la mamá, como hay otros que lo disfrutan. Entonces, en su esencia, sí, está mostrarse, lucirse. Eso está muy en su personalidad. Liliana, desde tu experiencia, al niño que está mostrando esas cualidades, esas habilidades que, precisamente, de querer mostrar su talento, sea en la cocina, como ya tenemos un talento de un cocinerito, sea contando chistes, como algunos otros que les encanta contar chistecitos. Entonces, ¿estos niños debemos, como padres, alentarlos a que estos contenidos sean subidos a la red o más bien debemos frenarlos? No, yo creo que se puede, pero siempre y cuando estemos supervisando, miremos el contenido, lo revisemos, fuera de eso le expliquemos también al niño. Al niño las consecuencias de ahí, los peligros y los riesgos que tiene. ¿Por qué? Los niños ya manejan todo. O sea, manejan en YouTube, si tienen les gusta, si les ponen no les gusta. Y si son niños que no tienen buena tolerancia a la frustración, se van a encontrar con 20 no me gusta, se van a sentir mal. Entonces, hay que explicarles qué significa eso, que eso no afecte su autoestima, que no afecte su desarrollo y que de alguna manera sigan adelante. Entonces, además de las consecuencias, explicarles muy bien cada paso que dan, guiarlos, llevarlos de la mano, no dejarlos solos, sino que tener también un límite de horas, de momentos para sus contenidos, de modo que no se inmeta demasiado en el tema de redes, sino que también tenga otras actividades adicionales, como pintura, lectura, etcétera, que también le vayan aportando a ese desarrollo de personalidad. Bueno, Liliana, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Y cómo le da con las redes sociales? ¿Esos ya son grandecitos, pequeñitos? No, tiene siete años y de hecho tiene un canal en YouTube y lee cuentos, pero es controlado. Y, por ejemplo, celular, porque es una cosa desexponerla y casi no monto fotos de él, no lo etiqueto, no monto fotos sin ropa, no monto fotos que él no me permita, porque cuando yo lo grabo y él me dice, ¿lo vas a montar? No, no lo puedo montar. O sea, yo parto la autorización de él, no tiene redes en semana, celular, no tiene acceso al celular en semana, solamente una hora a fin de semana, y el canal es grabado por mí, y él sí decide el contenido de lo que va a leer, pero es un canal que transmite algo de lectura para incentivar a otros niños, pero nada más, hasta ahí. No es fácil controlarlo, obviamente. ¿Cuántos años tiene? Siete. Ah, bueno. Aquí Juan lo conoció, no es fácil controlarlo, porque él es un niño muy... Muy chispa. Sí, entonces hay que mantenerle con otras actividades adicionales en semana. Muy bien, tenemos mensaje que nos llega a través de nuestro WhatsApp, esperamos que ustedes desde sus casas puedan participar con nosotros y así construir programa, sea compartiendo alguna experiencia o realizándole alguna pregunta a nuestra invitada. Aquí tenemos mensaje de Lina Marcela, dice, Hola, buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela, del municipio de Río Negro. Feliz de ver a Natalia y a sus hermosas hijas, Amelia y Leticia, que son nuestras invitadas que vienen a continuación. Ya Leticia fue la que nos dio como el adelanto, el adelantico. Sigo a Natalia y a Amelia por Instagram y son maravillosas. Opino sobre el tema, sobre las redes sociales de nuestros hijos, algo muy personal. Soy mamá de dos niños, Samuel de 12 años y Emiliano de 8. Aún no tienen cuentas, quizás más adelante ellos optarán por querer tenerlas, pero es obvio que la autorización de los padres es primordial. Saber que publicar el contenido es muy importante. Muy pocas veces comparto fotografías de mi familia, sitios que visitamos. Hoy en día es muy delicado ese tema, pues estamos a las hechos de los malintencionados. Bendiciones. Pues sí, ya lo estábamos viendo, hay personas muy inescrupulosas de las que no sabemos. Por más ovejitas que parezcan, qué intenciones hay detrás. Pero todo con control. Ya sabemos que, por ejemplo, hay aplicaciones como Facebook, que lanza su Facebook Kids, donde todo es más controlado, donde todos los contenidos son más sesgados. YouTube Kids también, por ejemplo, donde no se admiten comentarios. Entonces, un video que se sube a YouTube Kids no admite comentarios, porque a veces en redes sociales somos crueles, somos duros. Y el bullying sí que se puede llegar a ver en él, ¿o no? Sí, eso te iba a decir. Algunas de las consecuencias de los niños expuestos a redes sociales, uno es robo de identidad, otro es el sexting, que encuentren con alguien que les diga que envíen fotos desnudos. Otro es el grooming, personas adultas que se hacen pasar por niños para ganarse la confianza y luego pedirles información o fotos. Y el tercero es el ciberbullying, que están expuestos a todo ese matoneo en redes. Bueno, Liliana, hablemos ya como de esos consejitos prácticos que le podemos dejar a nuestros papás en la casa y también de pronto a sus cuidadores o hasta a los mismos docentes para el cuidado y el manejo de las redes sociales con sus niños, porque sabemos que eso es algo inevitable, en algún momento lo van a abrir, así sea al escondido y creo que es peor que eso pase. Entonces, ¿cómo esos consejitos que les podamos dejar? Voy a partir de uno que quisiera que muchos padres cumplieran y es no le entreguemos un celular antes de los seis años a un niño, pues no le demos un celular para él, ¿cierto? Ojalá lo tengamos lejos de esto lo que más podamos. Si por alguna razón ya lo hicimos, hablemos mucho con él, conversemos, démosle todas las herramientas para que tengan fortalecida esa autoestima y esa capacidad de saber que hay riesgos en las redes, pongamos tiempos y espacios donde debe usar el celular a la hora de comer, cuando sale a un restaurante con los papás, cuando sale a una actividad con familia y tiempos límites en semana y en fin de semana, lo menos posible, y sobre todo estemos pendientes del contenido que está transmitiendo ese niño, porque muchas veces nos desconectamos, le damos el celular, abren redes sociales y no tenemos ni idea de lo que publica, debemos estar al pendiente qué publica, porque toda esa información que publica puede ser riesgosa para el niño, un secuestro o información o extorsión. Bueno, hay que tener muy en cuenta también que muchas de las aplicaciones, muchas de las redes sociales tienen control parental, simplemente basta con ir a las configuraciones y ahí se puede ajustar tiempos de estancia en la aplicación, contenidos permitidos directamente desde los padres que autorizan o no qué cosas pueden ver los hijos y muchas otras cosas. Así que padres, muy en la jugada, yo creo que esto es un tema de estar muy en la jugada, no de satanizar, como se dice, las redes sociales, pero sí estar muy atentos a qué contenido, qué red y cómo lo vamos a hacer con nuestros pequeños, porque también hay que tener en cuenta las edades que ellos tienen. De pronto los más chiquiticos, pues uno como papá los está mostrando mucho y si se va a mostrar, pues tener entonces todos los cuidados. Ya los más grandecitos que demuestran sus habilidades, sus cualidades, que optarán. Yo creo que ellos ya hasta abren la cuenta más facilito que uno. Con toda seguridad. Sí, yo creo que... Dicen que nacen ya con la tablet bajo el brazo. Con toda seguridad. Con el celular y los manejan con una facilidad increíble. Entonces, control. Como padres estamos llamados a eso hasta el control. Hasta que tengan 18 años y ya no viva bajo este techo. Bueno, que mientras yo viva bajo este techo, se hace lo que usted diga. Bueno, Liliana, nos vas a contar, por favor, redes sociales y también cómo encontramos a su hijo, youtuber, en las redes sociales. Pues, Gabriel, precisamente, y me decía lo del celular. Y yo le dije, no, todavía no. Me dijo, entonces, ¿cuándo tenga 12? Y yo, no, vamos a ver cuándo tenga 20. Y yo, no, de pronto no. ¡Ay, 20! Todavía le faltó un poquito. Él lo encuentran, Ideas de Gabriel, en YouTube. A mí me encuentran en Instagram, Liliana.mejía.roldan. Y el celular es el 310-421-7113, para todo lo que tiene que ver con asesorías individuales, de familia, parejas. Así es, estoy con Liliana. Pero toca hacer un alto, un stop. Bueno, bueno. Porque es que los televidentes ya empezaron a animarse a escribirnos, entonces no podemos dejar que Liliana se nos vaya sin antes darle un mensaje, un aliento. Entonces, cada caso hay que conocerlo como más a profundidad, como para que nuestros televidentes sepan, pero con algo que les podamos responder, como para que haya una luz en el camino. Tenemos mensaje de Adriana, que nos dice. Buenas tardes, ¿me pueden colaborar? Tengo un nieto de nueve años que no quiere, sino estar pegado del celular, juegos, videos. Llevo dos semanas cuidándolo, pero se me ha hecho muy difícil con el trato de ponerlo a estudiar. Llora, patalea, ¿qué puedo hacer? Y aquí ya vemos otra instancia, ya no desde el manejo de las redes sociales que los padres damos con nuestros hijos, sino ya nuestros hijos, que ya son pegados a nuestras redes sociales, o en el caso de Adriana, su nietecito. Liliana, un consejito que le podamos dar a Adriana. Tenemos que negociar con él, porque ya tiene un avance, o sea, ya seguramente el niño en su casa ha tenido este acceso ilimitado de tiempo a redes sociales. Entonces, tenemos que empezar a negociar el límite de tiempo. Tenemos que decirle que si no cumple, pues le vamos a quitar algo que le guste adicional. ¿Por qué? Porque ellos siempre, eso es adictivo, para ellos esos juegos son adictivos y definitivamente por más que le roguemos de buena manera, pues no lo van a hacer. Entonces, negociemos con ellos límites en los cuales ellos tengan solamente permitido y así haga pataleta, abuela o mamá, así llore, así le diga que no la quiere, porque los niños suelen ser manipuladores, pues vamos a tener que ser caso omiso a esto, porque si no, nunca vamos a lograr controlarlos, que ellos entiendan que es la disciplina, que es la norma y de esta forma nos van a manipular y van a obtener lo que quieren. De todas formas, también hay que presentarle otras estrategias, otras alternativas, porque si tiene en la casa y no tiene sino el celular, no tiene otras actividades adicionales que hacer, pues también se va a pegar de eso y va a decir, ¿y entonces qué hago? Entonces hay que buscarle otras alternativas para que se despegue el celular. Bueno, ahí está el consejo que nos deja la psicóloga en mitad del día de hoy. Liliana, muchas gracias por acompañarnos en Apuros y a ustedes los invito a que nos vamos a ver este video de Emanuel, que nos muestra a su familia. Emanuel llegó, la verdad, después de pedirle mucho a la Virgen, a la santificadora, que me regalara un esposo San José y una familia, y gracias a Dios la tengo. Emanuel llegó el 14 de marzo del 2016 a llenar nuestra familia de mucha alegría porque llevábamos muchos años sin tener un niño o una niña en casa. Emanuel es mi ser, mi todo. Emanuel y Tiago, porque también tengo a Tiago que ya el próximo mes cumple dos años. Entonces ellos dos son el motor, son el día a día, son las ganas de vivir, son las ganas de levantarme, son las ganas de salir a trabajar con más emoción para poder llegar a casa y darles lo mejor. De Emanuel es los principios. Primero que todo es, no hubo necesidad de inculcarle a la religión. Ha sido muy, muy católico, todo es con bendición, con su círculo de familia es muy amoroso, una persona que tiene mucho, mucho sentido del amor, de la protección. Soy una persona que tengo una pequeña discapacidad, vive muy pendiente con mis dolores cada vez que estoy mal. Vive un mundo mucho más allá del que nosotros estamos viviendo ahora, va más acelerado. Y ahí teníamos a Emanuel, un niño muy talentoso, que es cocinerito y su familia, que nos compartían entonces la experiencia de tener a un niño tan talentoso, tan elocuente, habla mucho, habla mucho y cocina muy, muy rico y nos encanta que así sea compartir estas experiencias con estos pequeñitos. Pues ya conocimos la familia de Emanuel y ahora yo quiero presentarles a ustedes una familia Instagramer y para eso entonces metámonos en la cuenta. Ustedes la pueden encontrar como arroba Natalia Hidárraga y que van a poder ver aquí. Pues una familia muy hermosa. Conformada por dos princesas que se llaman Amelia, Amelia es la mayor, Leticia es la menor, Natalia Hidárraga es la esposa y el esposo es Esteban Quintero, es la familia Hidárraga Quintero. Y los tenemos aquí. O Quintero Hidárraga, más bien Quintero Hidárraga. Así es, y las tenemos entonces aquí en Apuros, bienvenidas y qué rico que estén aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, les cuento, Natalia es comunicadora social, pero además se ha dedicado a ser mamá, Instagramer, maneja las redes sociales de ella, ella misma las maneja y ahora también tenemos mini influencer, que es Leticia. Amelia. Amelia, ay no, si ve, Amelia, ¿cierto? Es que sí. Bueno, Natalia, hablemos de cómo nace esta iniciativa de ser mamá creadora de contenido y ir dando paso a paso, porque inicialmente antes de ser mamá, Natalia generaba contenido, pero cuando llegó hijo, decidí ser mamá, se dedicó a dar como esos consejos también a todos los papás, a todas las mamás, a través de sus niñas también de enviarles los mensajes y de posicionar también su marca y la de sus niñas. Bueno, sí, les cuento. Eso en realidad, yo creo que es la pregunta que a mí siempre me hacen y es cómo arranqué, cómo empecé, pues les cuento que esto es algo como que fue surgiendo, yo tenía mis redes sociales, siempre me ha gustado mucho el tema de la foto, del video, de la pinta y todo este cuento y yo toda mi vida dentro de mis cosas soñaba con tener una niña, yo le pedí a Dios y yo le rezaba y yo, Diosito, yo sé que es lo que tú quieras, pero por favor, regálame una niña y ahí nació Amelia. Entonces Amelia fue como mi sueño hecho realidad en cuestión de niñas y en el muñequero y en la ropa. Entonces todo fue surgiendo, como que entonces yo le ponía unas pintas divinas a Amelia, las publicaba y ahí fue llegando gente, a la gente le fue gustando. Cuando menos pensaba, esto se me convirtió, como tú decías, como en mi trabajo, en una red social ya con muchísima gente. La verdad, con el tema de consejos y esas cosas, yo trato mucho de no meterme porque yo pienso que sobre todo en redes sociales encontramos gente para todo. Encontramos unas cuentas de mamá con un contenido demasiado interesante que nos muestra sobre crianza positiva, sobre alimentación, sobre este tipo de cosas. Como no es mi fuerte, yo no estoy estudiada en eso, uno tiene que ser yo creo que muy responsable con lo que habla en redes sociales cuando hay tanta gente que lo ve. Entonces yo como que decidí no meterme mucho en ese tema, sino quedarme más quieto como con las niñas, con las pintas. Además, yo creo que las personas que me siguen han podido ver que yo creo que Amelia ama las cámaras, ama las fotos. Leti sí no, pero Amelia sí, entonces ahí vamos. Natalia, yo quería preguntarle porque esto es algo que pasa en mi familia, donde están las dos posiciones, por mi cuenta, por mi lado, como también querer montar mucho contenido con mis pequeños, pero por el lado de mi esposita, que no es alguien que guste las redes sociales, pues como que no, mejor no, guardémonos esas cositas. Y te hago esta pregunta porque me da mucha curiosidad frente a la exposición entonces de tus pequeñas, frente a muchas personas atrás de las redes, pues uno nunca sabe quiénes sean, de dónde sean, de dónde se aparezcan. ¿Cómo has manejado tú esas situaciones o si has tenido la oportunidad de presentar, de tener algún inconveniente con algunos seguidores? Bueno, yo pienso que lo más importante en esto es ser responsable sobre qué publicar, o sea, sobre qué tipo de imagen, qué tipo de foto, qué tipo de cosas que tú vas a exponer a tus hijos, porque como tú dices, hay gente muy mala detrás de un teléfono, uno publica una foto, una historia, que la ven 20 mil personas, pero uno no sabe quiénes son esas 20 mil personas, entonces siempre, sobre todo cuando tenemos un público de tantas personas, tratar de ser muy responsables sobre lo que vamos a publicar, o sea, ¿qué voy a publicar? ¿Cómo? Si esto puede ser malintencionado de alguna manera o no, y si es malintencionado, obviamente son cosas que nunca se van a publicar, digamos, en mis redes. Yo creo que es eso, es como la responsabilidad sobre lo que se publica y pensar que no todo el mundo es tan bueno y no todo el mundo tiene tan buenas intenciones, sino que realmente sí tienes razón en que hay gente muy mala detrás de todo esto. ver a Leticia como para arriba y para abajo me hace pensar en algo, un apuro que hayas tenido con Leticia o con... Amelia. Amelia, que nos quieras compartir alguna situación que te hubiera puesto como ¡Ay, trágame tierra! O ¡Ay, no, no sé qué hacer! Esto solo me pasa a mí. Bueno, yo creo que la verdad con Leticia todos los días tengo apuros, o sea, Leticia es súper inquieta, bien tienen razón todos los que dicen que los segundos hijos vienen con el chip requete activado, porque yo creo que yo con Leticia todos los días paso apuros. De pronto... Yo me acuerdo de uno de Natalia y de Leticia. Te lo voy a decir. Miren, ustedes pueden ver a Leticia, se hambre en Leticia. Una vez iba Natalia para una cita, iba Natalia para una cita, algo de afán y vistió a Leticia como una princesa. Mientras Natalia se terminaba de organizar, Leticia se metió la ducha, abrió la ducha y se mojó toda. Se tenía una pinta divina, espectacular. Yo muchas veces, digamos, como mis redes sociales, también eso como mi trabajo, tenía una pinta, una publicidad y tenía que hacerle la publicidad a Leticia. Con la pinta la tenía súper preparada cuando en un descuido puse a calentar el agua cuando voy viendo a Leticia con la pinta divina bajo el agua. Y eso pasó y a los 20 minutos Leticia salió con la taza del baño aquí en la mano, con la cosita del baño acá. No, después me dañó la materia. Leticia es una niña súper inquieta, por aquí ya está dando vueltas por todas partes. Amelia en realidad también hacía sus travesuras, pero yo creo que es muchísimo, muchísimo más inquieta Leticia. ¿Cierto, gorda? Bueno, Amelia, exacto. Amelia, ¿cómo estás? ¿No te he escuchado la voz hoy? Tiene pena. Bueno, Amelia, mandémosle un mensaje al papá porque ella se desvía por el papá. Mira, tu papá te está mirando, me está escribiendo. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama él? Esteban. Esteban. ¿Y él es bonito o feo? La verdad, Amelia, los niños no dicen mentiras. Tú puedes decir la verdad. ¿Él es bonito o feo? Ay, ya sabemos. Entonces, el concepto que tiene Amelia de su papá porque el que calla otorga. Ay, bueno, y les iba a decir algo por ejemplo de Amelia que me parece muy particular y es que Amelia, digamos, sale a la calle y ella la ve, o sea, ella es pasiva, ella es tranquila y el mundo, la gente se imaginará que ella es súper extrovertida y ella es así y entonces yo como que también le respeto eso si me entiendes. Como que ella es dentro de todo muy tímida, en la calle y en la casa es una locura y ella coge el celular y hace sus videos y hola chicos, aquí estoy yo, pero ella como que, o sea, tiene su personalidad que se le respeta. Y nos encanta que sean así porque aquí los niños son como son, algunos tímidos, algunos más activos, algunos correlones de maratones, pero bien. Amelia, vamos a ir a promos, pero es que Paola y a mí no somos capaces de mandar a promos, necesitamos que alguien mande a promos. Promos es que van a salir a comerciales. Entonces tú dices... Hazte cuenta que esos son tus amigos los que tú le hablas por el celular, ¿qué les vas a decir? Tú puedes decir, ya volvemos, no se muevan, ya volvemos. Diles, ahí mirando. Lo decimos entonces nosotros, Amelia. Vamos a decirlo entonces, Paola y yo, decir. Así es. Bueno, Amelia, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Así es, ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Jan Jax Rousseau. Y aquí tenemos más mensajes de nuestros televidentes a través de nuestro WhatsApp. No podemos responderlos o mostrarlos todos. Ahí esperamos que nos entiendan, pero vamos a lograr publicar lo que más podamos. Como por ejemplo, este mensaje que nos llega desde nuestra tribu. Tenemos tribu en WhatsApp. Si ustedes quieren ser parte de ella, simplemente nos escriben. Hola, quiero ser parte de la tribu. Y ahí nosotros estaremos publicando algunos videos de nuestros invitados, los temas del día, uno que otro consejo y ustedes también publicando sus consejos y aportes en esta tribu donde se comparte temas de crianza. Tenemos entonces mensaje de Beatriz. Dice, Buenas tardes, excelente el tema de hoy. A mí no me gustaba nada de tecnología, pero en cuarentena empecé a aprender a manejarla. Yo comparto videos de mi bebé para enseñar a estimular a otros niños. El buen manejo de las redes sociales es de total responsabilidad de nosotros los papás. Y así es. Aquí vemos entonces este video del pequeño de Beatriz donde, así como ella lo dice, normalmente ella nos comparte muchos ejercicios que ella hace con su pequeño donde lo estimula y donde vemos que hay mucha creatividad de por medio de aquí pasando los tablones entre almohada y almohada. Un súper, hiper, mega recontra ejercicio para mantener el equilibrio y para poder pasar un buen rato en familia. Y continuamos entonces en apuros hablando sobre los niños en las redes sociales y tenemos a nuestras invitadas Natalia Hidárraga y Amelia y Leticia que se han apoderado de nuestro ser. Por acá está Leti con ganas de escribir. Bueno, Amelia, cuénteme, ¿cómo es el trabajo de la mamá y cómo es el trabajo del papá? ¿Cómo es la mamá? Cuéntale. ¿Qué haces? A ver, porque estás tan tibia, no lo puedo creer. Amelia, cambiamos de pelo. Yo siempre quise un pelo así mono como el tuyo, amarillo. No. No, ni un poquito. Si yo me quito un pedacito de este, tú me haces un pedacito del tuyo. No, listo, que no y no es no. Bueno, Natalia, hablemos, usted tiene la experiencia hoy de tener sus redes sociales y digamos que es muy abierta con su vida personal, con su vida íntima y de las niñas. ¿Te ha pasado algo con las redes sociales cuando publica cierta foto de Amelia o de Leti en vestido de baño? ¿Qué ha pasado de pronto con algunos temas puntuales en las redes sociales que usted maneja? Temas ya muy íntimos que mucha gente dice no, a mí me da susto, pero usted dice no, es que es mi vida, si son mis niñas y pues lo hago con total tranquilidad. Pues en realidad, Pau, con el tema como de las niñas, no, porque digamos, bueno, la foto del vestido de baño yo la publico, pero hay que saber como que es una foto linda, una foto infantil o que ella puede ser una foto como morbosa o demasiado mostrona para una niña, entonces yo creo que es lo que te digo, o sea, con el tema de ellos de pronto lo cambié por un consejo que me dio una seguidora y era que yo antes acostumbraba a poner los lugares en los que estaba, entonces de ejemplo, estaba en un restaurante, ponían qué restaurante estaba o mi esposo trabaja en Bogotá, entonces un día en la casa, en semana, yo prácticamente pues vivo sola con las niñas, entonces una vez publiqué eso, pues no publiqué exactamente eso, pero dije como que bueno, hoy estoy sola con las niñas, me ha tocado muy duro y me dieron un consejo y me dijeron, bueno, no publiques los lugares en los que estás porque eso puede no ser tan seguro porque uno no sabe como quién puede estar con alguna intención mala ahí detrás de uno y la segunda es tampoco publicar como que bueno, es que estoy sola porque de pronto otra persona de pronto malintencionada puede llegar y puede abusar de eso, entonces yo creo que lo que te digo es saber ser responsable y saber manejar este tema, ya como que no tengo una cuenta con 100 seguidores y a los 100 los conozco o a los 80 los conozco, sino que yo tengo una cuenta con 50 mil seguidores que yo creo que no conozco a 49 mil 800, entonces saber como que no se cuenta o que no se muestra y tener un poquito más de filtro con esto. Bueno, pues ver a Leticia y Amelia a mí me hace pensar en algo muy importante y es en mi compañera de presentación porque ella no tiene hijos y por eso le tengo la siguiente pregunta. Bueno, Pau, ¿y los hijos para cuándo? No, yo ya estoy preocupada. Si me va a salir como Leticia, no, hijos no quiero así de tremendos, no, no, por favor, así como Amelia, así, pero ¿quién más segura de eso? Fíjate, quédese con la primera de pronto, a ver si nos vemos en el próximo. Si en la variedad está el placer, si es solo bonito y además es mejor tener que atajar que empujar, entonces bueno, igual no es que te quiera presionar, no es que te quiera presionar, pero es que esta es la pregunta donde uno siempre está ahí expuesto para los tíos, las abuelas, las mamás, los hermanos, donde le preguntan constantemente los hijos para cuánto, pero bueno, Pau, no es que te esté presionando. Paso a paso, paso a paso. Tenemos intervención atrás de WhatsApp, mensaje de Mariana, vamos a ver entonces qué nos dice Mariana. Hola, mi nombre es Mariana Ramírez, mi hija es Antonia de cinco años y somos Insta amiguitas de Natalia, Amelia y Leticia. En cuanto al tema de hoy, a veces me preocupa el contenido que pueda ver Antonia, aunque solo últimamente YouTube, al principio veía cosas infantiles, ya no le atraen tanto, entonces busca YouTubers, no sé si apropiados para su edad y aunque trato de hablarle, lo más que puedo, a veces no estoy muy al pendiente de ella, pero no podemos negar la mayoría de los padres que cuando prestamos nuestros celulares a los hijos es para distraerlos un poco y nosotros poder tener tiempito para nosotros. Saludos a la doctora. Pues bueno, Mariana, tú dijiste algo muy importante en el mensaje y es que ella está siguiendo algunos YouTubers y no sabes qué tan apropiados para su edad, pues busca a esos YouTubers, obsérvalos, mira dos, tres historias que ellos hayan montado y ahí tú vas a aprender entonces y a mirar qué tan apropiados son estos contenidos a los que ellos están expuestos. Es que así era con la televisión, cuando nuestros padres entonces querían ver, yo y a los caballeros del Zodíaco, un momento, yo veo que son los caballeros del Zodíaco y ve esa violencia, esa sangre, y entraban los padres a apropiarse de lo que uno veía en televisión, así es que tenemos que ser nosotros también. ¿Qué estás viendo en YouTube? ¿Quién es ese YouTuber? ¿De qué habla? Y a ver, yo lo miro y mirar completico, completico el capítulo porque ya se puede encontrar alguna sorpresita. Bueno, ¿cómo se llamaban las instiamigas? Las instiamigas Mariana y Antonia. Mariana. Leti, no le voy a mandar un saludo, vea, Amelia, no le voy a mandar un saludo a las instiamigas, instamigas, Antonia y Mariana. Mándales un saludito. No, Amelia. La intimidaron las cámaras profesionales, ella está acostumbrada a las cámaras del celular de la mamá. Pero bueno, ya ella llegará con sus chispazos y con toda su linda forma de ser y estará más adelante. ¿Sabes quién le puede mandar un saludo? Leti. Leti ya sabe saludar, ve a la calle, a todas y dice, hola, Leti. Sí, Leti, ven. Ven. Me puedo parar y le voy a decir. Claro, es que este es el espacio de ustedes, este es el espacio de Amelia, de Leticia. ¡Corre, Leti, corre, corre! No huyas, Leti, no huyas. Leti, a ver, saluda a las niñas. ¿Cómo se dice? Di hola. Dile hola. Hola. Bueno, muéstrales cómo hace el perro. Y la vaca. Y el gallo. Y cómo duerme el abuelito. Y Leti, ¿cómo hace el zorro? La jirafa. Sí. Y hasta sus animales sin testes no llegó. No, es que ahí la gran pregunta, ¿cómo hace una jirafa? Cuando uno le está leyendo los cuentos a los niños y le está enseñando a los animalitos, siempre uno llega a la jirafa o al zorro y ahí quedamos en blanco. Sí, ya. Podemos hacer cualquier animal, pero nos quedamos en blanco con esto. Natalia, un consejo para quienes entonces también nos queremos animar a tener en nuestras cuentas momentos con nuestros hijos originales, divertidos, chéveres. Un consejo ya tú como Instagramer que ya puedas darle a esos papitos que dicen, sí, yo a las redes sociales sí les abro la puerta y abro la puerta también para mostrar a mis hijos, entonces quiero hacerlo de una manera original. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi principal consejo, el principal consejo que les puedo dar es que lo hagamos con mucha responsabilidad y con muchísimo control. Digamos, está bien, bueno, en el caso de exponerlos a lo que hablábamos, digamos, como en mi caso, yo, Natalia, cuando publico una foto, cuando pongo una historia de mis hijas, es saber como qué filtro hacer y ser más muy responsables y muy cuidadosos en lo que publicamos, que no vaya a haber una persona malintencionada que pueda disfrutar o puede haber otro sentido de lo que nosotros estamos mostrando. Y ya en el tema de los niños, como es, digamos, el caso de Amelia, que le encantan las fotos, que le encantan los videos, Amelia, cuando yo me descuido, coge mi celular y en estos días hice una historia en mi Instagram porque cogí el iPad y la cantidad de fotos y cantidad de videos de Amelia hablando solita frente a la cámara. Entonces, yo digo que eso es lo que tenemos que tener cuidado, o sea, estar nosotros ahí pendientes de cuando ellas estén con el celular, cuando están en YouTube, que están viendo, que no están viendo, tratar de no dejarlos solos y de hacerle como un filtro. Yo pienso que hay que aprovechar las tecnologías y todo está muy bien. Yo personalmente soy partidaria de que los niños cojan el celular si lo tienen que coger, si estamos en un restaurante, mi esposo, mis dos niñas y yo comiendo, no importa entregar el celular al niño para que vea un jueguito mientras los papás se pueden sentar a comerse la comida calientica, eso no está mal. Yo creo que la tecnología es eso y las redes sociales es saber usarlas y hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho control, por decirlo así. Bueno, Nati, ¿cómo ha pasado toda esta época de estudio virtual, de virtualidad con sus niñas en la casa, usted también trabajando, que usted se ha enfocado en las redes sociales, su esposo también trabajando 10 mil todo el día en la casa, ¿cómo ha sido esta convivencia con eso? La verdad, horrible, o sea, la peor prueba, yo hablaba con amigas que tenían mamás y yo les digo, esta es la peor prueba a la maternidad que ha existido en el mundo, o sea, la virtualidad, me ha parecido, seguramente habrán mamás que lo manejan súper bien, pero no es mi caso, yo he colapsado, yo he llorado, yo le he gritado, hemos peleado, mi casa parece una guerra, un campo de batalla todas las mañanas mientras Amelia está en su colegio, yo pienso que ya nos hemos ido acostumbrando, por decir al principio, fue horrible, 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 unas niñas que están acostumbradas a ir al salón a ver a los amiguitos, sobre todo de cuatro años, era como, mira, sobre todo de cuatro años, que no, o sea, que más que ir al colegio, yo pienso como que aprender, vale, es a socializar y a ver otros amiguitos, entonces, ¿cómo te va a ti con la virtualidad? ¿Te gusta, prefieres ir al salón? Prefiero ir al salón. Así es, es un tema muy, muy, muy complejo. Amé, ¿ya le quiere mandar el saludo al papá? Todavía no. Mándale un saludo, mándale pues un besito, tírale un beso que le llegue, así como tú me lo tiras así, sopladito, para que le llegue. Ahí, mira, tíralo a esa camarita del papá. Sopla, se lo dura, sí, mira. Pero qué sonrisa, esa sonrisa tímida me encanta de Amelia y me encanta también que nuestros excelentes nos están enviando los videos y fotos de sus hijos. Aquí Antonia, de la que estábamos hablando, que es la insta amiga de Amelia, de Natalia y de Leticia, nos acaba de mandar un saludito. Vamos a ver, yo voy a intentar si se nos puede escuchar al menos un poquitico lo que nos tiene para decir entonces Antonia. Ay, mira amor. Ella te sigue en Instagram y ve tus videos. Quiero mucho. Ah, se me puso negra la pantalla, pero ¿por qué? Bueno, voy a solucionar aquí. Yo quiero saber, pregúntale a Nati cuando decidió o tomó la decisión de crearle Instagram a Amelia. Bueno, eso surgió en Cartagena cuando, como les contaba, cuando vi el iPad de mi esposo y estaba lleno de videos de Amelia, así como, hola chicos, bienvenidos a mi canal, no sé qué, y Amelia hablando así y entonces Amelia ese mismo día como que Amelia siempre como les digo, coge mi celular, se graba, toma fotos, Amelia es así como que hola chicos, miren a mi mamá, hola chicos, miren no sé qué, o sea, me ha tocado borrarle muchas historias que publica sin yo ni siquiera saber, entonces Amelia ya como que maneja el celular mejor que yo, entonces yo dije, bueno, le voy a abrir un Instagram que ella pueda disfrutar, hacer sus videos, saber qué tipos de videos y qué va a montar, no videos que sean como, hicimos el primero, pero la verdad todavía no lo hemos usado mucho porque como que apenas me da el tiempo para manejar el mío, pero el de ame como, bueno, niños les voy a enseñar cómo nadar y pasos importantes para nadar, pensamos hacer como cositas así con Amelia, me falta como desarrollar la idea y sacarle tiempo para hacer cositas que sean como de niños de su edad, más que para ya como adultos. Muy bien, ya tengo el saludito de Antonia, es que el problema técnico aquí computadorístico que me puso el video en negro, pero aquí voy a tirar otro directamente desde el WhatsApp para el saludito de Antonia. Chao amiguitos, quiero mucho, no olviden suscribiros a mi canal y dale al like. Pues Antonia, que tiene su canal. Dale al otro video. Chao, chao Antonia, y gracias por el saludito. Bueno, hoy hemos tenido un programa muy agradable compartiendo experiencias y conociendo más a fondo esta linda familia que has conformado, Natalia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en apuros. ¿Cómo los encontramos en redes sociales, Nati y Ale? Bueno, mil y mil gracias por haberme invitado, de verdad que me siento demasiado feliz de estar aquí con ustedes, qué conversadita tan agradable. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba Natalia y las invito para que nos sigan, ahí van a encontrar como mi día a día. Yo creo que las que son mamás se van a identificar mucho llegando a esta red social porque lo que se muestra es la vida caóticamente feliz de lo que es una mamá. Me encanta ese término, caóticamente feliz. Pues bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. ¡Gracias!